Piensa en mí cuando sufras, piensa en mí... Trombocid forte. ¡Buenos días, perrunos y perrunas! Bueno, ahora como veis, me ha dado por darle patadas a las banquetas y nada, pues, consecuencias ¿no? De que eso pase encima hoy toca pata, no pasa nada, a lo mejor haciendo zancadas la palmo, no lo sé, me cuesta andar, pero hay que entrenar, así que no sé qué pasa ahora con mi vida. Menuda puta no me he salido, jugué de cojones eso, me lo hice ayer y vaya tela, pero no pasa nada. Desayuno, se me han pegado las águanas hoy, ya ves qué cara, me miras con el puto culo. Y nos vamos a entregar pata, luego os enseño cómo lo he hecho esta semana, qué voy a hacer la semana siguiente, la rutina de entrenamiento nueva y tal y tal y tal. Así que nada, al lío. Por un lado, gaches de avena, sabor dulce de leche, por cierto, la rebelión del plátano maduro parte 4, no sé cuál. Está muy maduro, así que nada, aquí no se tira de nada, ya sabes, así que se utiliza todo. Por un lado, 2 gramos de omega 3, invisibles, ya sabéis, y para los nuevos, que siempre me lo tomo, que nunca lo veis, pero siempre me lo tomo, y gachas de avena, sabor dulce de leche, que llevan 40 gramos de copos de avena, 80 gramos de harina de avena sabor donut, agua stevia y 140 ml de claras de huevo y de topping 5 gramos de coco rallado y 120 de plátano. Antes lo he repartido por aquí, y los 120 también para el beagle, os dejo en la descripción del canal un vídeo, de este vídeo, un vídeo en el que explico la rutina, o sea, la rutina, que coño, no sé ni lo que digo, la forma de hacer el... las gachas, coño. Y por otro lado, un beagle, 85 gramos en teoría, con 20 gramos de mantequilla de cacahuete y el resto del plátano. Así que nada, paso a cortar, a montar y os enseño. Bueno, a ver si no la jodo, para que veáis así como queda. ¿Cómo que joder? Venga coño, vale, eso es. Vaya voz que tengo de ultratumba, tío. Voy a remover y os enseño bien como queda. Ahora sí. Brutal, tío. La receta, sí. En serio, con más harina que copos. Queda brutal. Bueno, o sea, más comida procesada, al fin y al cabo, pero oye, yo qué sé, y está flexible, tío. Pero es que quedan brutales así. O sea, puto dulce de leche. La harina de avena está de la marca de Clarou. Está cojonuda, en serio, tío. Brutal. Y por otro lado, brutal. En serio, si no habéis probado todavía el combo. Pan, mantequilla de cacahuete y plátano, va a estar de tío, en serio. Está cojonudo esto. Así que nada. Así que nada. Va para adentro. Menuda voz de puto enganchado, tío. Por cierto, que, bueno, tengo menos tiempo ahora, muchísimo menos tiempo. Entonces, por eso subo tan pocos vídeos y espero que en algún momento vuelva a coger la continuidad, ¿vale? Pero me perdonáis. Y de hecho, somos mil suscriptores, muchísimas gracias, en serio, es flipante, es alucinante. Menos de un año. Así que estoy súper contento. A ver si hago un vídeo especial o algo, no sé todavía muy bien qué hacer y encima no tengo tiempo, así que ya veré a ver si puedo. Voy a hacer algo. Así que nada, bueno, voy a desayunar. Y, bueno, no os puedo grabar los entrenamientos, aunque dije en el último vídeo que sí, que volvieron, pero ha pasado esto, que vais a ver. Diario de abordo estelar. Hoy he intentado grabar mi RM en sentadilla. No he superado la anterior, pero he conseguido una buena marca, 90 kilos. Lo intenté con 95, tuve un fail épico, que lo quise subir y... Vamos a ver esto. ¿Veis? Grabando, en teoría. Ahora paro. Ahora sí, me voy a imágenes y atentos. A ver la puta, enfoca. Enfoca. Enfoca, joder. Me vas a dejar de tron. Ahí. Ninguna imagen. Bueno, no sé si lo... Ahora sí. Ninguna imagen. ¡Me cago en Dios! Así que nada, lo siento mucho. A ver si lo puedo solucionar de alguna forma. El otro día fue... Lo vi así y fue como... ¿En serio, tío? Me cago en Dios. Así que nada, bueno. Nos vamos a entrenar, a desayunar, a entrenar, luego nos vemos y hablamos. Bueno. El dedo sigue vivo, yo también. Dolía, ¿eh? Dolía de cojones. De hecho tenía algo de sangre todavía en el calcetín. Ayer fue brutal, la sangre que había. Ahora os enseñaré algo. Creo que algo de sangre había ahí. Si no, cojo un poco de ketchup ahora y me lo he hecho y os lo creéis. Tío, me duría tanto ya. O sea, sobre todo porque, claro, me pongo las zapas de powerlifting. Y claro, tengo el pie ahí como prensado, ¿no? Entonces... Joder. Sobre todo iba andando que iba a cojear. Ya voy cogiendo un poco más, un poco menos. Pero como, claro, me pongo el calcetín gordo para luego ponerme calcetín fino. Para que abra un poco y tenga más comodidad con la zapatilla, ¿no? Eh, nuevo, he dicho. Y... Y eso, o sea, me dolía. Iba cojeando al gimnasio, tío. Me cago en Dios. Así que nada. Pero ya... He entrenado ahí como... Bueno, no pain, no gain, dicen, ¿no? De hecho, he hecho lo que había que hacer. Todo. Completo. Incluso las zancadas con mancuerna, el gemelo, todo. Así que... Y doler, dolía de cojones. O sea, imaginaos como el típico... Cuando hace tanto frío que te quema, pues esto igual. O sea, tenía tanto dolor que ya ni lo sentía. Entonces... Yo qué sé, tío. Le he dado ahí. A la gente me mira. A la gente todavía ve raro que una persona se grabe, ¿sabes? En fin, bueno. Eh... La suga. Que... Y luego, ¿qué más? Algo más. Ah, vale. Eh... No, qué cojones. O sea, se me ha ido la puta pinza. Totalmente. Vale. Esto no viene a cuenta. Es que me desconcentro, tío. Todo el mundo mirándote como si fuera yo. ¿Qué coño? Que lo hacen por culo. Sinceramente. Eh... Una anécdota, tío. Que él estaba pillando así... Estaba haciendo la compra. Y había una chica con su novio, ¿no? Su pareja. Diciendo... Ah, no. Mira, no es... Diciéndole, no hay salmorejo. Y se acerca así una mujer. Y yo le iba a decir... Pues, lo tienes ahí. Porque justo lo había pillado y el salmorejo. Que ahora os enseño. Y le dice a una mujer... Eh... ¿Tienes ahí? Y... Claro, sonríe. Sonríen todos. Sonríe yo. Y le digo... Pues, mira, te lo iba a decir justo. Digo, lo tienes ahí. Y en ese momento miro al novio. Y el novio con una cara de... De cabrón. O sea, mirándome, tío. Me iba a comer. El perro, tío. Tranquilo. Que no te... Sabes que no me interesa en absoluto, ¿sabes? Pretendía ser cortés sin más. Ya está, ¿sabes? O sea, una persona normal. Al margen de que... Sea una chica. De que sea mi tipo o no. O sea... Necesita ayuda. Pues yo le digo... Oye, ahí tienes la ayuda, ¿sabes? Está sin ningún tipo de pretensión más. He sido como... Tío, tranquilo. Cojones. Que hago en Dios. La gente de verdad, ¿eh? Se lo toma todo... Demasiado a pecho, tío. No sé. Igual está en déficit. Que a lo mejor por eso tiene mal humor. No sé. Pero vaya, tío. Vaya celo. Bueno, y aquí la compra, nada del otro mundo. He comprado las de huevo que necesitaba. Y por aquí lo que os he dicho. El salmorejo y el pisto que os voy a enseñar porque me han parecido que están cojonudos. En cuanto a ingredientes y macros. Vale. Salmorejo. Ahí ves primero los ingredientes. Tomate raf. Pan sin gluten. Cuidado, pan. Aceite de oliva. Vinagre, ajo y sal. Y ya ves. O sea, sal un gramo. Con lo cual, o sea, un poco de vinagre. Y no tiene nada. O sea, está brutal. Mirad que macros. Un poco de azúcares. Con lo cual, de puta madre. Oye, lo probaré y a ver qué tal. Y por otra parte, pisto que costilla. O sea, ¿crees que nunca he probado un pisto? Y mira que mi madre los hace brutales. Pues nunca lo he probado. Pero claro, o sea, sé que es lo que lleva un pisto. O sea, tiene que morar bastante. Porque ahora me gusta todo. Así que, y mira los ingredientes. Tomate, cebolla, calabacín, pimiento. Eh, aceite de oliva virgen. Extra. Enfoque, coño. Azúcar y sal. O sea, azúcar, si lleva un gramo de sal por cada 100. Pues azúcar igual lleva un par de gramos. O así, ¿sabes? O sea, que por cada 100 gramos tampoco pasa nada, ¿sabes? Y está flexible, coño. No pasa absolutamente nada. No te va a matar el azúcar. En ese sentido. Y estos son los macros. O sea, de puta madre. Azúcares también supongo. O sea, los azúcares no son solo azúcar blanco. O sea, también lleva del tomate. O sea, los vegetales también tienen su porción de azúcares. Que mucha gente los obvia. Y están ahí. Por eso muchas veces... Cuando veis en mis vídeos y pongo al final... Aunque ya no los pongo. Pero no meten tantos azúcares. Mucha gente dice... Hostia, se llevan las manos a la cabeza y dice... Tantos azúcares, tío, ¿de dónde? Si no... Si solo metes cereales integrales y demás y eso. Pues es por eso. O sea, porque los propios cereales integrales... Y los alimentos naturales incluso... Incluidos las frutas y vegetales... Bueno, las frutas tienen bastante azúcar. Los vegetales tienen su porción también de azúcar. Entonces, por eso los cuento. Para saber la cantidad de fibra que manejo... Y la cantidad de azúcares totales. Que la gente no los tiene en cuenta. Pero oye... Que están ahí, ¿sabes? Así que nada. Bueno, paso a enseñaros el dedo. Bueno, vamos a ello. Aunque aquí en mi habitación no se enfoca luego bien. Pero bueno. Un poquillo de sangre ahí. ¿Ves? No se enfoca en mi habitación. No sé por qué. Ahora sí. Así que vamos a quitar el calcetín y a ver con qué nos encontramos. ¡Ajá! ¡Con un troll! ¡De las cavernas! ¡Madre mía! ¡Hostia! ¿Qué sé? Bueno, o sea... Ahí va. Yo qué sé, tío. No sé. Vamos a ponerle... Mirad, mirad, mirad. En serio. ¡Qué asco, chaval! ¡Qué asco! ¡Madre mía! Me van a meter al canal por los cenos. Vamos a ponerle aquí... Piensa en mí cuando sufras. Piensa en mí... ¡Trombocid forte! Bueno, os hago un pequeño chequeo antes. Así relajado, ¿vale? Para que veáis así que no estoy haciendo nada real ni nada de eso. La piel sigue fina. Y nada, o sea, no tiene mucha historia. Valeos de mantenimiento, pero... Aunque sigue un déficit, ya luego os comentaré el planteamiento. Pero ya veis, o sea... No va mal la cosa del todo. Pero ya... ¡A tope! ¡Hastías! No sé yo cómo se verá. Es que claro, también depende de la postura, ¿sabéis? Se ve de una forma u otra. Desde el ángulo, las luces... Es toda una puta puesta en escena. Es una mentira. Un poco de hipogresivo. La mierda. No sabía muy bien si enseñarlo, ¿no? Porque esto ya no es obsceno. Es... Yo qué sé. Es catológico. Vomitivo. Yo qué sé, tío. Joder, qué asco, chaval. O sea, es amorfo, tío. Es... Es cuasi modo. Cocina rápida y sana, señores. Todo junto, al micro, al vapor, de puta madre. Se conservan propiedades y de todo, y se hace todo rápido de una vez. Y te lo quites de en medio, rápido, sencillo. Vamos a ello. Dos puntos. Por data. Pío Subleque. En serio. Os va a solucionar la puta vida. Se ahorra tiempo. Se ahorra tanto a la hora de cocinar como a la hora de fregar. Tienes tiempo que estoy perdiendo. Voy a ello. Esa es la puta polla. De verdad. O sea, yo me he mostrado muy reacio antes de cuando me... Pidiendo un leque, ya se has hecho. ¿Qué coño dices de leque, tío? En serio. Me voy a grabar la cara. Y yo, ¿qué coño dices de leque, tío? Y leque, ni gilipollezas, tío. Y, de verdad, o sea... Lo hace todo. Carnes, pescados, verduras. Todo. O sea, todo. Brutal. O sea, y al micro. O sea, súper rápido. ¿Qué más quieres? Es al vapor, ¿sabes? O sea, que es... Es sus... Mantiene todas sus propiedades. Tío, es alucinante. En serio, de verdad. O sea, y lo hace todo. Incluso tú... O sea, patatas. Boniatos que hay que hacerlos al horno normalmente. Duran como tres cuartos de hora. Y aquí se hacen doce minutos. Un boniato. Y queda de lujo. O sea, sabe brutal. En serio, pillad un leque. En serio. No nos va a defraudar. Me voy a cuadrar 100 gramos de salmón. Y ha sido... Llegar. Toma. O sea, 100 gramos. Ni queriendo, tío. Joder, chaval. Mirad la magnánima obra. La magna obra. La máxima creación en su pureza. Aunque se me ha desilachado un poco. Lo he hecho más de la cuenta. Se me ha ido un poco la pínzala. Haciendo cosas. Brutal. Bueno. Almuerzo. Y a la vez comida post-entreno. 250 gramos de patatas al vapor con pimienta negra y un toque de nuez moscada. 200 gramos de baked beans. Alubias percocinadas en salsa de tomates reducidas en sal y azúcar. Las enseñé en un vídeo anterior. Me las enseñó Sergio de Valencia. Sergio VLC. Carrefour. 150 gramos de brócoli. 30 gramos de aguacate a modo de guacamole. Y 100 gramos de salmón. Con nada. O sea, ya está. Bueno, y 10 gramos de mostaza goulders. El post-workout perfecto. Va para adentro, chavales. Por cierto, para los que os preguntéis por la suplementación que estoy tomando ahora. Solo omega 3. Que de hecho no lo tomo ahora por una razón. Porque tiene contenido en vitamina E, que es un antioxidante. Y siempre, bueno, aunque ya ha pasado más de dos horas. Desde que termine de entrenar. Dos horas y media. No sé. Bastante tiempo. Pero siempre la medida de lo posible. Lo suyo es evitar en el post-entrenamiento. Al margen de cuánto duréis. Coño con él. Los antioxidantes. Aunque no es mucha cantidad, pero oye, es un antioxidante. Y siempre interfiere en la absorción de la proteína. Así que mejor evitar los antioxidantes. Así que nada, simplemente por eso. Pero tomo omega 3. 2 gramos en el desayuno y 1 gramo a la cena. Y todavía, esta semana, aunque ya la semana que viene lo quito. 350 miligramos de magnesio antes de acostarme. Porque lo venía tomando y lo he ido reduciendo poco a poco. A ver si yo se podía descansar bien eso. Y ya con los hidratos y demás por la noche. Descansa de puta madre. Por norma general. Así que eso. Aunque hoy, bueno, ya sabéis que ya lo dije antes, creo. No sé qué bueno que ha venido. Y hasta multivitamínico no. Ya lo he dejado también porque ya con la dieta que tengo actualmente. La verdad es que cubro bastante bien el tema de vitaminas y minerales. Así que no hace falta multivitamínico. Lo he eliminado. Y por cierto, que no lo dije antes, el pisto y el salmolejo ese, que los he pillado en ahorra más aquí en España. No sé si estarán en algún sitio más. Tipo Condis, Eroski, Carrefour, al campo no lo sé. Yo lo he pillado en ahorra más. No sé si lo habrán en algún sitio más. ¿Qué pasa, Vicky? ¡Miau, miau! El Furby. Eres un Furby, ¿eh? En serio, auténtico. Vicky, de Carmona. Para todos los públicos. Qué bien se está aquí en el sofá, ¿eh, Vicky? Qué bien se está. Qué bien se está. Bueno. Pues vamos a aprovechar. Para reposar un poco la comida y tal. Y como siempre, antes de currar, vamos a echarnos una pequeña siesta. ¡No! Me voy a dar un paseo. ¿Qué cojones? Y es que no puede haber nada mejor que esta verdura. Sí, ya sé que es una fruta. Pero yo la llamo verdura. Bueno, más bien la llamo hortaliza. Porque viene del huerto. Y porque hay confianza, ¿vale? O sea, el extra de confianza hace que la llame no hortaliza, sino verdura. El tomate, tío.